¿Eres profe? ¿Tienes estudiantes con curiosidad? Esta invitación es para ti. Pueden postular con tus estudiantes de séptimo, básico a cuarto medio en los equipos de investigación e innovación escolar que el PAR Explora Región Metropolitana Sur Oriente está planificando con ustedes. Pueden participar inscribiéndose en las redes de Explora hasta el 26 de julio. ¡Nos esperamos!